... Ratificar el rumbo de la política fiscal y en ese contexto pensamos que además de trabajar para el sobre cumplimiento de la meta como hemos hecho otros años lo que vamos a hacer es asegurar ese sobre cumplimiento desde ahora, es decir, vamos a modificar nuestra meta desde un déficit primario de 3,2% para este año a uno de 2,7% es decir, vamos a reducir medio punto porcentual el déficit programado para este año ¡Ven y convenzarnos de que estas medidas son para sacar más gente de la pobreza! ¡No están agarrando de boludos! ¡No están directamente sanarriendo y faltándole el respeto a la voluntad popular! ¡Y no es verdad que lo peor ya pasó! ¡Si lo peor ya pasó, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y realmente estoy asombrado del buen... ¿Cómo recibió todo esto? Lo bien que se encuentra Lo colaboradora Es más, me agarró la mano Nos agradeció a todos como estábamos actuando Que no... Ni me lo imaginé Realmente me emocionó eso Y me dijo una frase que realmente es para destacar Doctor, no se preocupe ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos Muy buenas noches Bueno, pasaditos por agua en este viernes Pero yo diría que no es la única alterna... Digamos, el único altercado O la única alteración de este viernes Donde uno tiene la mirada puesta en el fin de semana En el descanso, etcétera ¿Qué sé yo? En si vos que es campeón Pueden descansar en casa mirando Canal 26 Disfrutando la programación Pueden disfrutar leyendo un libro Pueden acompañarnos de otra manera Bueno, no está bien Pero lo decía porque, digamos Tuvimos fiebre otra vez en la City Porteña Terrible Con claves políticos por doquier Que vamos a contar en un ratito Decisiones judiciales En ningún caso menores Más bien trascendentes Y porque además en el término social También pasaron cosas Con lo cual tenemos mucha información Vamos a intentar... Bajó el dólar, ¿viste? El tema del día Ahora bajó el dólar Sí Antes de entrar en el tema del día Que bajó y hay que ver por cuánto tiempo y demás Este... Sí tenemos una visita muy estelar A 50 años de origen De uno de los grupos más extraordinarios Más entrañables de la Argentina, ¿verdad? Es verdad, ¿eh? Los Carabajal hoy Que nos van a estar regalando su música Antes de una presentación muy especial De la Avenida Corrientes Y hablando de lo último, ¿no? Porque ellos siempre están constantemente renovando Haciendo canciones de su Santiago querido Así que... Una charla muy linda Que vamos a tener un ratito Si vos querés Muy bien, me parece muy bien Bueno, tenemos una agenda muy vasta Yo quiero compartir algunas fotos Nacho Lourdes, bienvenida ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Pablo? Algunas fotos del día Antes de entrar en el tema dólar Porque me parece que es el gran capítulo La etapa de los diarios de mañana Aquí tenemos especialistas Que nos van a ayudar a comprender La magnitud y la dimensión De lo que está pasando Y de lo que se está viviendo En términos económicos Y cuál puede ser el real impacto En todo caso En aquellos que nos están viendo Y que están del otro lado Que son ustedes Pero... Hace un ratito Con Máximo Kirchner Se conformó el partido de la victoria Y asumió en la Universidad de Quilmes Diana Conti la presidencia En los movimientos que se están dando En el peronismo de la provincia de Buenos Aires La primera foto del día Diana Conti, Universidad de Quilmes Con Máximo Kirchner Partido de la victoria La presidenta Alguien que no viene del peronismo Que estuvo en la alianza Que fue del FREPASO Partido que en algún momento Comandó Graciela o Caña Pero que hoy Naturalmente está Recostado En el kirchnerismo Segunda foto del día Massa Con todo su gabinete económico Roberto Lavagna incluido Tratando de iluminar propuestas Para llevarle Thyssen O traducir Ideas Al propio gobierno Segunda foto política En medio del intento De la oposición De reposicionarse En un contexto De cierta endebleza En términos económicos Y de mucha interna Dentro del gobierno ¿No es un mensaje Tengo un ministro De economía fuerte yo? Sí, comparto Porque si hay algo Que se ha hablado hoy mucho Es si el gobierno Necesita tener un ministro Concentrar la toma De decisión económica O mantener el gabinete Tomizado que tiene Con todos los problemas De coordinación Que hemos visto Y que fueron explicitados Hoy por Dujovni Caputo En esa conferencia De prensa Que a mi gusto No solo tuvo sabor a poco Sino que Fue poco didáctica Si Dujovni Era un buen comunicador Y lo habían traído Para eso Con el mayor de los respetos No es una conciliación En términos personales Sino de lo que vimos Fracasó estrepitosamente Le habló a los propios Se entendió poco y nada Fue recontra técnico Y al mismo tiempo Lo que la gente entendió Además Parece poco feliz Y además Poco acertado Sostener que La meta inflacionaria En este contexto Para este año Se mantiene en el 15% Cuando el propio Dujovni Reconoce que en mayo Va a haber Seguramente impacto Del alza del dólar Si Y aparte Se lo notó muy tenso Tartamudeado De a ratos Tensionado A veces parecía perderse Cuando hablaba La verdad No fue un Dujovni Clarito Y sorprendió incluso Que al principio Se decía que iba a estar solo Y después le impusieron A Caputo Ahí al lado Si Lo cual es demostrativo También de que es lo que ha pasado Bueno Otra foto del día Es que cerró una paritaria No menor Arriba del 18% Con además Suplementos Y adicionales Yo no sé si tenemos la placa Pero los aceiteros Que amenazaron Con una medida de fuerza Por el conflicto En Cargill Cerraron 19% Y en un pago Ni siquiera Escalonado Por lo tanto El mínimo Será ahora De 29.750 pesos Ya no de 25.000 Más 690 pesos De presentismo Y una suma No remunerativa Correspondiente A compensar El 2017 De más Del sueldo Que tenían Hoy por mes Casi un aguinaldo más Porque alcanza Casi los 27.000 pesos Paritaria Cerrada Hoy Venimos de la de Ferroviarios De ayer Que marcó Un Un acuerdo Del 15 Pero por 9 meses Ya no por un año Con lo cual El gobierno mismo Está validando Que la inflación Va a estar arriba No hay duda Y ese es el Recalculando Del propio gobierno Otra foto del día Me parece que es La salida De Miguel de Bodoy Del gobierno Adulco cuestiones personales Pero hay un trasfondo político Nacho Si, personales Con Quintana Con Mario Quintana Que nuevamente Se vuelve a imponer Ya queda corto El apodo Todopoderoso Que le decían Todas las áreas Clave Y que Que pueden aportar Un poco de poder A su causa Las acapara Se va de Godoy Agarra Silvana Giudici Una persona Con mucha trayectoria En cuanto a la libertad De expresión Y demás Pero que obviamente Va a ser los ojos De Quintana Quintana se asegura Siempre Poner a sus hombres En esos lugares Y este trasfondo político Tiene que ver Con la causa OCA Con la situación De OCA Quintana Me parece Que es de los que quieren Que finalmente El gobierno Termina absorbiendo OCA ¿No? En una fusión Con el correo argentino Me parece que es Un empujoncito más De Godoy Estaba más procliva A negociar Y a buscar Una salida Negociada con OCA Con lo cual De cara a la A ver Reunión del 15 de mayo Donde el ENACOM Le debe extender La licencia De correo postal Como marcas Todo hace pensar Que OCA Va a tener Una intervención Patricio Farcú Dejará de manejarla Y hay que ver Cual va a ser El verdadero Rol De Moyano En esa intervención Hay que verlo Hablando de OCA La otra empresa Muy complicada Es Oil ¿Hasta cuándo Tiene Transfigura Plazo Para presentar Un plan de pagos Que el juez le valide De toda la deuda De Oil Combustible? El día lunes O sea 24 horas tiene No, 48 horas Le dio Pero nosotros Habíamos Ayer en realidad Fue el plazo Que le dio el juez Así que el lunes Vence el plazo Hay que ver Si la empresa Transfigura Asume el compromiso Que dijo En un primer momento De entrar En este salvataje La otra foto del día Es la CGT Marchando contra el tema Tarifas Sí Me parece que Vio una oportunidad Y aprovechó De reinstalarse La CGT Que ayer Tuvo su reunión De comisión directiva Que pactó El 22 de agosto Elegir la sucesión Del actual triunvirato Que está virtualmente Sin poder real Y hoy se los vio Por el microcentro Estuvo uno De los tres referentes Los otros dos ausentes No estuvo Dair Tampoco estuvo El dirigente De Luis Barrio Nuevo Pero sí estuvo Juan Carlos Juan Carlos Smith El moyanista Y muchos gremios estatales ATE en particular Protestando frente al ENRE El Ente Nacional De Regulación De Energía Eléctrica ¿Por qué? Por el tema tarifas Una bandera va a ser esta La otra Oponerse Donde ya ahí Todos confluyen A la idea De una reforma laboral En la Argentina Que el gobierno Dicen Quiere impulsar En medio del mundial Otros Aquí lo hemos contado Nos da la impresión Que en realidad Jugó la carta De la reforma laboral Para salirse Del tema tarifa Del cual No solo no se pudo salir Sino que además Esta noche A esta hora La información dice Que además Cambió Su postura Tras haber La oposición Incorporado En el temario Para la sesión Del próximo miércoles Lo que el gobierno Ayer había No incluido Gobierno que había Puesto distintos proyectos En consideración Para la sesión Del miércoles Pero no había Incluido el tema Tarifa La oposición Lo incluyó El gobierno Recojó el guante Y los dialoguistas El ala política Se sentaron Con la llave Sin la cual No hay ley En la Argentina En el Senado Por lo menos Sí, con Miguel Pichetto Se juntaron Emilio Monzó Titular de la Cámara De Diputados El ministro Del interior Rogelio Frigerio Y Pichetto En el Senado Lo que acordaron Paulino es esto En diputados El oficialismo No va a bloquear La ley No va a bloquear El proyecto Va a salir Como tenga que salir Ya se habló Con los gobernadores Muchos diputados No les van a responder A los gobernadores Van a terminar Apoyando el proyecto Uno entiende Que por el número Que tiene el oficialismo No le va a alcanzar Para bloquearlo La carta que se juega La ley que queremos sacar La ley que queremos sacar Que es la de Los mercados de capitales Que uno entiende Que va a ser una señal Para De la Argentina Para el mundo Eso cree el gobierno Y una vez Que el proyecto La ley de defensa De la competencia Que es la otra La ley de defensa De la competencia También muy importante Y si el proyecto Es aprobado Se veta Y listo Eso es lo que me dicen Ahora en el gobierno Había una información De todas maneras Que marcaba Que con Pichetto Pactaron Pichetto Está hablando Mucho con los gobernadores Después de lo que Los gobernadores Han dicho Por lo menos Cuatro Lo hemos contado aquí El propio Scheretti Pasalacqua Urtubey Urtubey Bordet Bordet De Entre Ríos Más allá de que Dieron libertad de conciencia Para los propios Y por eso el gobierno Dijo Si está muy lindo El compromiso De los gobernadores Pero queremos Sus diputados Haciendo lo que Los gobernadores dicen Que es que no es Una facultad del Congreso Discutir el tema tarifas Lo cierto es que La versión es que Habrían sacado El capítulo de Rebaja del IVA En las facturas De servicios públicos O sea Claro El costo fiscal No estaría En las provincias Tampoco en la nación Y en donde Entonces no Es el tema O sea Tampoco en la nación Habría una morigeración Desimpacto fiscal Claro Pero bueno Esto está cambiando Día a día Y el gobierno En la noticia Es que habilitó El debate el miércoles Si Y ya prepara el veto Y no hay ningún problema Con metarlo Dicen Directamente Ya está Bueno lo otro es Carrió Carrió Hoy estuvo En la foto del día En Olivos Como cada 45 días Aparentemente Con Marcos Peña Y con Quintana O sea Sin Lopetegui Pero con dos de Los integrantes De ese tridente Que Macri definió Como sus ojos En la toma De la decisión Política y económica En la Argentina O sea Carrió ayer Pasó por la Casa Rosada Se reunió con Aranguren Después de haberlo destratado Dijo Está todo bien Dijo Estoy acá Para llevar tranquilidad Pocos le creyeron A mi gusto Fue un infortunio Carrió no es una figura De la economía Para la sociedad A Carrió no le dieron La chequera No le eligieron Como candidata A presidenta Si para ser legisladora Si para fiscalizar O controlar Pero más allá de eso Hoy además Come con Marcos Peña Y con Quintana Ratifica Que el gobierno Está muy bien Que está muy tranquilo Y muy enfocado En la situación Del dólar Y que no hay preocupación ¿Por qué el gobierno Usa Carrió Como hacer En términos económicos Cuando nadie La reconoce como tal O Carrió O Carrió Hace gestos O cree que es momento De dar gestos Uno entiende Que me parece Que hay una autocrítica De Carrió Que ella admite Que tal vez Se le fue un poco La mano Públicamente De salir A cuestionar El tema tarifas Porque detrás de ella Se sumó la oposición También los radicales Y está sobreactuando Me parece Una situación De dar Demasiados gestos Para el tridente Que son los ojos De Macri Y el propio Macri Estuvo hoy temprano Almorzó con Con Peña Con Sánchez Lo vi un ratito Al presidente Para mí Es una sobreactuación De ella Me parece Que viene por ese lado Paulino También tiene un descrédito O hay un capital político Que empieza a perder Carrió A propósito de todo esto Cuando vos jugás Tan fuerte Y después retrocedes No es menos cierto Bueno Otra foto del día Fue Scioli El intocable Apareció un fiscal Que leyó Lo que fue El descargo De Scioli En esa indagatoria Que Scioli Tiene derecho A responder A través de un escrito Como ocurrió ayer Y el fiscal Garganta ¿Qué pidió? Le prohibió La salida del país Y aparte Pidió Que se lo embarguen Tienen 180 millones De pesos Que se supone Que es la defraudación Al Estado Por esas obras De la construcción De las unidades De pronta atención En términos Sanitarios Que le endilgan Haber pagado más caro De lo que Correspondía O haberlo adjudicado De manera directa A un empresario Que después Le compra A Scioli El predio De Villa La Niata En un valor Alto Para ni siquiera Usarlo Durante los últimos Tres, cuatro años Claro Que Scioli Ayer Desconoció Dijo No, yo no tengo Nada que ver Con esta persona Nunca usé Sus helicópteros Nunca compró Nada Nada para mí Lo cierto es que Bueno, hoy el fiscal Entendió que había Que prohibirle La salida del país Y embargarlo Luis Rodríguez Mientras tanto ¿A quién citó Indagatoria hoy? A la cocinera De Julio De Vido En Elida Caballero Sí, claro ¿Por qué la cita Indagatoria? Porque hay una causa Que es la causa Madre Que es la de enriquecimiento Ilícito contra Julio De Vido En esa causa Porque se encuentra Que la cocinera Tenía, te acordás Autos de alta gama Estas fotos que vemos Bueno La Cámara Federal Confirmó las inhibiciones Que había contra la cocinera Y le pide al juez Llame la indagatoria Porque usted no la puede Tener inhibida Si no la indaga Por lo tanto El juez Rodríguez Hoy citó indagatoria A Nelly De Caballero A su esposo A su hijo Para el 5, 6 y 7 de junio Muy importante Lo que marca Lourdes Porque otra vez La Cámara Les indica A Luis Rodríguez Que es el que Nunca quiso Detener Ni quitarle Los fueros A De Vido Lo hizo solo Porque la Cámara Se lo pidió A que además Ahora Alguien que es Del riñón De De Vido Y que se supone Que hizo todo lo que hizo A partir de lo que De Vido Le dejó hacer Que la indague Es algo tan elemental Le había trabado Un embargo de bienes Pero no lo había indagado O sea La Cámara Lo reta Y le dice Hágalo Y entonces el tipo Lo llama a indagatoria Un disparate 5, 6 y 7 de junio Son las indagatorias Y bueno En la causa misma De enriquecimiento ilícito Recordemos que En el día de ayer El juez Rodríguez Amplió el periodo De imputación Para Julio De Vido Para su esposa Y también agregó A los hijos De él Porque entiende Había entendido Primero la fiscal Mangano Y se lo había solicitado Al juez Que no se podía Investigar solo Hasta 2007 Porque De Vido Estuvo en la función Pública Hasta el 2015 Por lo tanto Se extendió El plazo De investigación Lo último Es que han ratificado Al juez Lijo En medio de La investigación Y la causa Por lavado de activos Y asociación ilícita Contra Amado Vudú Claro ¿Te acordás Cuando el juez Ariel Lijo Lo manda a detener A Amado Vudú Sí, claro El año pasado Bueno En ese momento Vudú Lo que hace Es recusarlo Al juez Correcto Al igual que Núñez Carmona Eso termina en Cámara La Cámara Lo ratifica Al juez Termina en casación Y hoy La casación Con la firma Unipersonal Del doctor Borinsky Decide confirmar Al juez Ariel Lijo A cargo de esta causa ¿Por qué solo Borinsky? Porque generalmente Las recusaciones Son unipersonales Las decisiones Ah, mira Por eso también Tamaña velocidad En términos de los tiempos De la justicia En lo único Que me dijeron Que va a haber No me especificaron El por qué Pero sí va a haber Un tribunal colegiado Digamos, va a haber Una decisión colegiada Es en la recusación De la jueza Que va a intervenir En el memorándum Con Irán En el Tribunal Federal Federal número 8 La doctora Sabrina Námer Bueno, la Cámara de Casación Los tres jueces Van a definir la situación Si ella se queda O no En ese tribunal Impecable Bueno Satisfecho ¿No? Con la síntesis ¿Podemos presentar Los números del día? Y nos metemos En el diálogo Con los dos economistas Con dos personas Que van a intentar Echar luz Sobre esto Que es tan complejo Me refiero a Mariano Castleboy Y a Rodrigo Álvarez Los números son estos Digamos Hoy el Banco Central Tomó dos decisiones La primera Puso la tasa de referencia En 40% La más alta En el planeta Lejos Después viene Irán Creo 17 Y si la memoria No me falla Egipto 15 La más alta Del planeta Duplicando la tasa Más alta Consecuente Tremendo Lo cual está diciendo Que algo está mal Evidentemente Y lo segundo Que hizo Todo esto Para tentar A que se queden en pesos Y no se vayan al dólar Naturalmente Y lo segundo es En mayo del año pasado Había tomado la decisión De que los activos De los bancos Tuvieran Al menos Un mínimo Perdón Tuvieran Hasta un 30% Y un mínimo De 30% En dólares Bueno ahora Volvió a reducir Esa posición En dólares De los bancos Al 10% Que era el valor Anterior En aquel entonces Lo hizo Porque se estaba Desinflando el dólar Y quería Que suba Entonces los obligó A los bancos A comprar Ahora como quiere Que el dólar Baje Los obliga a vender Por lo tanto Reduce ese Nivel de tenencias Al 10% Entonces salieron A intervenir Y a vender Eso terminó Poniendo al dólar En 22-28 Ahora en la semana Subió el 6,6 La bolsa La bolsa cayó 3,2 Muchísima atención Los bonos De los bancos Y las acciones Bajaron hasta el 10% Estas son las dos medidas Del Banco Central Y lo otro Que ocurrió Es que Cuando Dujovne Habló Dujovne lo que dijo Es que La Argentina Reduce El déficit Fiscal Previsto para este año Que estaba en el 3,2 Y lo lleva Al 2,7 Es decir La diferencia Entre lo que el Estado Gasta y lo que el Estado Recauda Va a ser menor O sea Va a tener menos Necesidad de ir a buscar Plata al exterior De la que En principio Y originariamente El gobierno Tenía pensado Esto tiene un costo Que es que vos Bajás el gasto Bueno Ese costo Entre otras cuestiones Lo van a pagar Muchos intendentes Y algunos gobernadores Y por sobre todas las cosas Muchas empresas Constructoras Porque Se va a recortar Del plan de obras 30.000 millones De pesos 30.000 millones Lo cual no es poco Por eso Todo el mundo Hoy decía Bueno El gobierno Apostó A la recesión A cambio De que no se le dispare El dólar Y no se le dispare La inflación En desmedro De mantener El nivel De actividad económica Y seguir inyectando Dinero Para que finalmente La economía Aunque con inflación Efectivamente Crezca Y es más El gobierno Hoy salió a decir Que se queda Cómodo Con un dólar ¿De cuánto? De 22 Más o menos Habló un punto De equilibrio En 22 Ahora Los dos economistas Nos van a poder Echar luz Pero A mí me hicieron Una cuenta Muy simple La verdad Yo no sé Si es así Pero Me dijeron Cuando liberamos El cepo Que estaba 13, 14, 15 Bueno Sumar el 80% De inflación De inflación Que hubo En este tiempo Da 22, 23 Estamos bien La verdad Uno no No lo termina De entender Gracias a los dos Bienvenidos Muy Pero muy Buenas noches Bueno Los escucho Soy todo oído Me parece Está de vuelta Yendo por el mismo Camino Es abandonar El desarrollo productivo Y privilegiar Los negocios financieros Comerciales Especulativos Pero en el medio En el medio Con la fatídica Conferencia de prensa Del 28 de diciembre El gobierno Se entusiasmó Con la posibilidad De Conseguir Mayor dinamismo En la actividad productiva Y chocó Contra Sus aliados políticos Contra Los grandes bancos De inversión Que La estrategia Del gobierno Había sido En esa conferencia De prensa Ir bajando La tasa de interés Y también Fue aplicando Política kirchnerista De sostener El tipo de cambio Independientemente De las condiciones Internacionales Y fue duro En ese sentido Nunca en la historia Económica argentina Se vendieron tantas reservas Para tratar De sostener El tipo de cambio Bueno Finalmente Lo que tuvo que hacer Fue castigar A sus socios políticos Bajándoles Esta posibilidad De tener Parte de sus activos En dólares Teniendo que especificar Por eso hoy se derrumbaron Las acciones De los bancos Y en este contexto Bueno Está En un desequilibrio Total La economía Por El déficit externo Un déficit externo Incontrolable Este va a ser El segundo año Que el déficit externo Equivalente Al PBI Esto es el intercambio Comercial Servicios Pago de intereses De deuda Va a estar superando El 5% En relación al PBI No es sostenible Eso es más de 30 mil millones De dólares Este año Sí El año pasado Fue 31 mil millones De dólares Este año también Posiblemente sea bastante más Este año Puede ser 35 o 40 mil millones De dólares Entonces Y perdió Las metas de inflación Era un instrumento fabuloso Que fue exitoso En todos los lugares del planeta Acá dijeron Que la inflación Acompañado con las consultoras Que iba a ser entre el 20 y el 25% En 2016 Después dijeron Que iba a ser entre el 12 y el 17% 2017 Y ahora dijeron Habían dicho entre el 8 y el 12% Pues lo corrigieron al 15 Y el 15% Posiblemente ya En los primeros 6 meses del año 7 meses del año Ya se vaya cumpliendo Quiere decir que Cualquier formador de precios Cualquiera que tenga un poco De decisión en la economía Sabe que se equivocan feo Y si se equivocan feo Prefieren activos seguros Hoy la tasa de interés En la Argentina Es del 40% Hay muchísimas reservas Todavía Más de 50 mil millones de dólares Es muchísimo Entonces conviene seguir un poquito Timbiando un poquito más Siguiendo apostando Ya el dólar ya recorrió Tuvimos un aumento del dólar Desde diciembre del 25% Ya recorrió buen camino Es rentable poner de nuevo Los recursos En activos en pesos Entonces En ese escenario Me parece que Se va resquebrajando Cada vez más Y bueno Vamos a tener seguramente Los próximos meses También bastante moviditos Rodrigo Bueno Hay muchos temas Para charlar Creo que Hay que poner las cosas En contexto La economía Entre 2011 Y 2015 Creció cero Veníamos de un año De crecimiento Un año de caída Un año de crecimiento Un año de caída En ese periodo Tuvimos crecimiento Del gasto Crecimiento del consumo Caída de la inversión Y caída De las exportaciones Las famosas bombas A puntos de detonar Bombas a puntos de detonar El año pasado La economía creció Casi 3% Este año Después vamos a charlar Un poco Que esto va a tener impacto En la actividad económica Se va a crecer 2% Claramente No estamos en una situación De crisis Dicho esto Creo que El gobierno Necesita ordenar La macro Digamos Hay muchos Actores Jugando A juegos Que no necesariamente Están coordinados Lo escuchamos A Dujovne Planteando Que el problema Estructural De la Argentina Es el déficit Tratando de bajar El déficit Cuando a mi juicio No es Es un problema Pero obviamente No es todo el problema Caputo hablando De De las necesidades De financiamiento Que la Argentina No va a ir a tomar Dólares El Banco Central Que toma Estas medidas Que vos Enumeraste bien En un principio Digo Falta un actor Que coordine Y mire la película En forma Falta un ministro de economía Falta un coordinador Un ministro de economía Una figura fuerte Recién hablabas Y me llamó la atención Que Massa Y voy a hacer un comentario Que Massa Se muestre Con la baña Planteando soluciones Y no se haga cargo De que El impuesto A la renta financiera Fue impulsado por él Y generó La corrida De la salida De mil cuatrocientos Millones de dólares Iniciales Que derivaron En toda esta corrida Del tipo de cambio Entonces También la clase política Tiene que empezar A hacerse cargo De Que no estamos En un mundo Y en una Argentina Donde no existen Restricciones Las restricciones existen Y cuando Yo intento Sacar la plata De un sector Ese sector Toma decisiones Y se mueve Y esas decisiones Tienen impacto O sea Uno puede tomar La decisión Que quiera Lo que no puede evitar Son sus consecuencias Exactamente Entonces Dicho esto ¿Qué pasó En el mercado De cambios? Tuvimos El tipo de cambio De hoy Es el que Nosotros Y la mayoría De los economistas Proyectamos Para diciembre Con lo cual Evidentemente Esto va a tener Un impacto En precios Por más que el gobierno Lo contenga Los actores En Argentina Rápidamente Trasladan A precio Y trasladamos A precio Los movimientos De tipo de cambio Tenemos una Quimnasia Fenomenal O sea Mayo viene con un piso Del 2 En ningún caso Un techo Un piso del 2 Este año Claramente Esta dinámica Del tipo de cambio Va a empeorar El cuadro macroeconómico Vamos a tener Menos crecimiento Porque la inflación Va a ser alta El gasto Como bien planteas En obra pública Va a bajar Si a eso Le sumamos Los problemas En la cosecha Del agro En lugar de tener Un crecimiento Del 2,5% Tendremos un crecimiento Del 2 La inflación Va a ser más alta En lugar de ser 22 Como proyectamos Probablemente Termine siendo 24 O sea Como el año pasado Como el año pasado En el mejor de los casos El tipo de cambio Obviamente Va a corregir Y vamos a tener Un tipo de cambio Más alto A fin de año Digo El cuadro macroeconómico Se empeoró Ahí Es peor De ahí A prever Una crisis Me parece que hay que Diferenciarlos tanto O sea Entre eso Y el helicóptero Y la idea De que vuelve El corralito Y la jugada Del kirchnerismo explícito Respecto a que esto Se va al demonio No Exactamente Hay una brecha Hay una brecha Fenomenal A mí me parece que Está bien O sea No va a haber corralito Hoy Hay que quedarse tranquilos Perdón Lourdes No solo no va a haber corralito Sino que La gente Este fue un movimiento De grandes capitales En los bancos La tasa De interés Prácticamente No se murió No se movió No hay salida De depósito De la ahorrista El residente Bueno pero ayer Hubo mucho Home banking En diferentes bancos Y sé por Bastantes personas Que me consultaron A mí Rodrigo Que no podían Acceder a los home banking Obviamente Y eso generó Mucho Miedo Por lo que ya pasó En la Argentina Obviamente Porque hoy Digamos Y es una Después de que caen 1400 millones En la Argentina Los argentinos Somos problemáticos Ven Tres días seguidos De caída de reserva Lo primero que haces Te acreditan el sueldo Y lo que te sobra Lo cambiás a dólar Es la respuesta natural Lo que generaría miedo Problema Un problema Es que La gente que tiene Depósito en plazo fijo Diga Esta tasa No me compensa De ninguna forma Y el 40 Si le va a compensar Bueno Esa es la apuesta De No el 40 No solo 40 El 40 Es la tasa De cortísimo plazo La tasa De referencia De la LEVAC Hoy es de 33% Que es altísima Si pensamos La inflación De los próximos 18 meses Perdón 12 meses Va a ser 18% 33% Es una tasa Que prácticamente Me duplica No hay motivo Para correr Déjame ahora Un segundito Si no me interrumpen Argentina El principal problema Que tiene Es el déficit externo No se puede Tener Permanentemente Una economía Que está viviendo Del ahorro externo De lo que te presta El resto del mundo El año pasado Ya tuvimos Un déficit El más alto Desde 1998 Este año Vamos a tener De vuelta Un déficit De esa magnitud Argentina Está dominada Por capitales Financieros Internacionales Grandes empresarios Que toman Sus decisiones Con inteligencia Resguardando Su interés En estas condiciones Con tasas De interés En estos niveles Van a volver A elegir Las inversiones Financieras En lugar De las inversiones Productivas Con este camino No se puede Transformar La estructura Productiva Para volverla Competitiva Y dar vuelta A la película Y conseguir Que en lugar De tener Un déficit Del 5% Tener un superávit En el mediano Largo plazo Obviamente No es el estallido Ahora Yo creo que Ahí los medios De comunicación Tienen que ser Trabajar En un trabajo Responsable Explicando la situación Como corresponde No hay Una crisis En la Argentina Inminente Pero en el mediano Plazo Como en los años 90 Y como en la Dictadura La última Dictadura militar El modelo Fracasa Va a terminar Explotando Sobre todo Con las señales Que se dieron Ahora Que el gobierno Intentó Mejorar La actividad Productiva Y recibió La cachetada Del Fondo Monetario Internacional Y le dijeron Tenés que Bajar el gasto Tenés que dar Señales de confianza A los inversores Internacionales Pero esas inversiones Internacionales No están Transformando La actividad Productiva Es bueno el punto Ahora Con este déficit ¿Cómo paliamos El déficit? Bajando el gasto Viviendo con lo nuestro Cerrando las exportaciones Las importaciones Porque eso también fracasó Orientando el crédito Eso fue los 80 Eso fue el kirchnerismo Bueno Hubo errores gigantescos Ni que hablar La administración comercial Y la administración Me puedo cambiar Y fueron errores Al final del día La gente dice Está muy bien Falla la derecha Falla la izquierda Fallan los gobiernos Fallan los presidentes Fallan los modelos En la mía La pierdo siempre Sí, lamentablemente es así ¿Se entiende lo que quiero plantear? Sí, sí, está clarísimo Acá Lo que hay que hacer Es Acuerdos sociales Y analizar Cómo funciona Cada uno de los sectores Buscar sectores estratégicos Y apoyarlos Con crédito Con subsidios Con políticas activas Para dinamizar La inversión La generación de empleo Y eso Para eso Hay conflictos de intereses Vas a tener que Atacar rentas extraordinarias De algunos sectores Sector de la intermediación comercial Tiene rentas fabulosas Sector de las telecomunicaciones Sector financiero Son sectores que no compiten Internacionalmente Entonces Pueden tener precios Que están muy por encima De los estándares internacionales Y los sufrimos Los que estamos Los trabajadores Que tenemos que pagar tarifas Que tenemos que pagar servicios Costos Que están desproporcionados En términos internacionales Bueno Ahí El Estado Tiene que tener Mucha más capacidad De análisis Para determinar Cómo regular Para que los precios En la economía Sean Los precios relativos Ordenados En función De un esquema De desarrollo productivo Y no A favor De la especulación financiera De corto plazo Rodrigo Si aumenta la nafta Como todo el mundo supone Eso va a precio Una parte importante Todo va a precio Ese es el problema Yo creo que Que hay que A ver El gobierno cometió errores Y lo va a pagar Con más inflación No es inocuo Primero No es inocuo Lo que ha pasado No es inocuo Va a tener costos Y es probable Que haya medidas adicionales A las que hemos visto Tiene que haber medidas adicionales Tiene que haber medidas adicionales Tenemos que ver Que el gobierno La semana que viene Interviene Sigue interviniendo Para bajar La tasa de interés Para bajar La presión Sobre el dólar Son un conjunto De medidas técnicas Pero tiene que intervenir En el mercado de futuro Tiene que Seguir trabajando El punto de fondo También es que Hay que pensar Que después de una Década O más de una década De inflación al 20% El problema inflacionario No se iba a resolver En tres años El gobierno Está cometiendo errores En el proceso Pero también Hay una cuestión natural Que todas las experiencias Del mundo Relativamente exitosas Aún con mejores condiciones Iniciales Marca Colombia Perú El propio Chile No lograron bajar La inflación En menos de cinco años El gobierno cometió Un error Al sobrevender Que en tres años Iba a tener La inflación De un dígito O Macri cuando dijo Lo más fácil De bajar Es la inflación Exactamente En este gobierno No vamos a ver La inflación Ahora Ahí las consultoras Son un desastre Son un desastre Porque siempre Pecaron Diciendo que la inflación Iba a ser mucho más baja De lo que después fue O bien El gobierno tuvo errores Garrafales O las consultoras Son demasiado amigas Del gobierno Yo le hago Esta pregunta Mariano ¿Algún pronóstico Se cumplió en la Argentina? ¿Alguna vez? En enero del 2015 Macri estaba tercero A ver ¿Quién veía A Cristina siendo reelegida? Descubramos a las consultoras Cuando estaba el kirchnerismo Todo el tiempo Los pronósticos Eran negativos Eran en contra Ahora son todos a favor Siempre Antes eran pesimistas Ahora son siempre optimistas O sea Me parece que los intereses De los actores Que trabajan Dirigiendo las consultoras En la Argentina Están claramente alineadas Con las políticas económicas De la especulación financiera Porque cuando El kirchnerismo Toma políticas Horrendas Equilocalísimas Mariano Yo le podría decir Que hay otros Que están ideológicamente Con el kirchnerismo Que tributaron al kirchnerismo Que comieron del kirchnerismo Que vivieron con el kirchnerismo Y que hoy son los que dicen Que tal o huecos Que se yo Hay de todo en la vida Sí Que se dieron vuelta Bueno O no A lo que quiero decir es Hay que apelar A la honestidad intelectual Creo en la buena fe De las personas Y por sobre todas las cosas En los debates En el diálogo Y en aquellos Que no comparten Siempre de algo O de alguien Que no pensamos lo mismo Podemos aprender algo Por eso les agradezco Porque todo tan complicado Tan fácil De resolver No era Y más bien Nos va a llevar más tiempo De lo que pensábamos Ojalá que con el menor costo posible Gracias a los dos Bueno Nachito Apuntecito del cierre Ya están los Carabajal Con ellos Vamos a conversar Ya está Paola Ya está todo presto Ya está el micrófono Uy está todo Le interagieron la guitarra Todo Mamita Qué bien Todo completo Valía la pena ¿No? Después de tanto ruido Tanto dólar Tanta economía El último título El gobierno no va a comprar Avión presidencial para Macri No va a reemplazar Al tango 01 Demandaba 50 millones de dólares Aproximadamente Con este ajuste del gasto Como dijiste La obra pública No solamente Es la que tiene que ser Sino también Las necesidades del presidente 50 millones de dólares más Para bajar el déficit Impecable Nacho Como siempre Lourdes Chiquitito La semana próxima Se viene Casación Va a definir Las condenas De tragedia de once Aquel juicio Que en el año 2015 El 29 de diciembre Se conoció Bueno Finalmente Después de más de dos años Vamos a saber Qué es lo que pasa Si finalmente Las condenas Se hacen efectivas Y si las prisiones También se hacen efectivas Correcto Que no es menor Pausa Tras ello Oh Buena música Qué lindo Para un viernes Bien federal Como nos gusta A ambos gracias ¿Me permite? Buen fin de semana Pausa Ya venimos ¡Suscríbete! 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 Asegurá tu moto De manera rápida Ingresá a www.icolon.com.ar Aprovechá la promoción Lanzamiento 25% de descuento Durante los primeros 4 meses En el seguro para tu moto Y Colón Es marca registrada De Colón Compañía de Seguro Sociedad Anónima Promoción Verbas y condiciones En www.icolon.com.ar SUTECVA SUTECVA Un gremio siempre junto a sus afiliados Un gremio fuerte, unido y solidario Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores La protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia SUTECVA Amadeo Llenta Garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera Y mucho más Amadeo Llenta Secretario General 2017-2021 Municipales de Capital 29 de mayo 20ª edición de los premios Gardel Nominados al mejor álbum tropical A punto de estallar Mejor álbum tropical Los Lirios de Santa Fe Premios Gardel 2018 Los Lirios de Santa Fe A punto de estallar Los Lirios No le digan a nadie Pero yo tengo el plan perfecto para el sábado a la noche Nos aseguramos una buena compañía Que haya comida Mucha comida Luego buscamos nuestro lugar favorito Y por último Presionamos el botón que hace que todo suceda Accede a Netflix tocando un solo botón desde tu control remoto de Telecentro Y disfruta de la casa de papel parte 2 Telecentro Play Juan, hijo mío No te conviertas en alguien odiado Sé paciente Humilde No olvides que cada persona tiene su propia batalla Y aunque creas que no vas a lograrlo Nunca te rindas Lo mejor de vos Queda para siempre Un seguro de vida También Prudential Seguro para las personas Microconcreto Microconcreto Fabricación de mesas y mesadas en piedra sintética de microconcreto Doce tonos de piedra Microconcreto Mobiliario eterno Fábrica de grifería Aqualaf Diseño e innovación para tu baño Empresa Argentina Líder en calidad y tecnología Aqualaf Llegó Telecentro Play La nueva TV de Telecentro Mirá lo que quieras, cuando quieras y donde quieras Con Telecentro Play Tu Deco Smart te permite volver a empezar un programa que está en vivo Y disfrutar de las últimas 24 horas de televisión Ver series, películas También grabar tu programa favorito Y mucho más Con esta app tenés la posibilidad de llevar la tele Y ver todo su contenido en tu celular, tablet o computadora Ya sabés, si sos cliente Activa esta app en telecentroplay.com.ar O bien llama al 63800000 Y por 1.356 pesos por mes Te llevas el pack HD gratis por 6 meses Y 6 meses al 50% Porque Telecentro te conecta a todo Como ahora que nos conecta a disfrutar de esta música santiagueña Estás contento, ¿no? Estás en tu salsa, yo estoy acá para escuchar Buenas noches, bienvenidas Muchas gracias No, gracias a ustedes 20 años no son nada, dice el tango Pero ustedes llevan 50, viejo, salvo el joven acá No, bueno, ellos no habían nacido cuando no son la historia ¿Eh? Claro Empezó la historia y no habían nacido Ninguno de ellos dos Digamos que los dos fundadores que quedaron Estamos, Cali es desde el inicio Yo entré al año siguiente Y bueno, estamos desde ahí Pero bueno, esta formación va pisando fuerte Y se va consolidando El año pasado hicimos el Lunapar Festejando los 50 años Donde grabamos un disco El disco en vivo Que es el que está alternado ahora para el Gardel Mejor álbum de folclore Mejor álbum de folclore Y bueno, y ahora el 26 de mayo estamos preparándonos para el teatro ópera Así que vamos a presentar un espectáculo que se llama El embrujo de mi tierra Y con conceptos donde se trabaja con escenografía Se trabaja con coreografías preparadas exclusivamente para las canciones No es curioso que sea el fin de semana del 25 de mayo Mirá Claro, claro Que es tan arraigado en lo nuestro Tan profundo, tan propio Claro ¿No es cierto? Se festeja el día de la patria ¿Sienten que hay un revivir del folclore? Que en algún momento, qué sé yo Había quedado de modé, pasado de moda No estaba en la radio, no estaba en los canales No estaban... ¿Sienten que hay un poco de reconocimiento adicional Que tenían hace 10, 15, 20 años? ¿O no? ¿Qué dicen los jóvenes? Puede ser, ¿eh? Como el tango, viste, que atraró Que los pies se acercan, lo bailan un poco más Es un fenómeno tal vez un poco más popular Por ahí pasó más Por ahí es capital Claro Bueno, en el interior siempre, claro Estoy hablando de eso Nosotros vamos, tenemos una gira permanente en el verano Donde cada festival que vamos hay lo mismo 10.000 personas Y eso nunca dejó de estar Eso estuvo El ópera, el lunapar, qué sé yo Son, me parece Luanes nuevos, sí El labón es que marcan algo distinto Sí, tal vez Tal vez, no sé No, 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 sí, sí, totalmente Lo que pasa es que en estos tiempos Armar una producción en el lunapar, por ejemplo Es una locura para el género nuestro Porque además fue hecho con una producción nuestra Y lo del ópera también es una producción nuestra En colaboración con Juanjo Tabado Un productor que se encarga de hacer producciones artísticas Pero bueno, eso tiene que ver con el valor que le damos a nuestra historia musical A nuestra historia artística Y tiene que ver en confiar lo que es el género folclórico Porque hay mucha gente que está ávida de escuchar una chacarera, una samba, de compartir ¿Y qué querés? ¿Una chacarera o una samba? Y empezamos con el embrujo de mi tierra Que es el nombre del espectáculo Que abre un poquito de las entrañas Dale, dale Acá Chacarera Manda la jefa Chacarera Mano, mamá y papá, acuérdese Que les enseñé el otro día Chacarera Chacarera Te voy a contar si quieres cómo es la vida mi pago La pucha que es un halago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otro Santiago ¡Sí, señor! El cielo tiene ventana por donde el sol no despierta Dejamos la puerta abierta Con la amistad mañanera Y un ritmo de chacarera Te pone el alma de fiesta ¡Sí, señor! Se cuelgan de los tunales Mis borrachitos de luna Como amasando la tuna Pa' convertirla en arrope Y el viento pasa el galope Cuando la noche madura Ha de llevar para siempre Prendida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Con patios de chacarera ¡Otra! Ahí vamos Adentro Son risa de miel que endulza Tu rojo de arena y barro Es el viejo misquimayo Frescura de mis abuelos Saber espejo del suelo De este pago milenario La guardia salamanquera Se hace escuchar en la siesta Como si fuera la orquesta De nuestros antepasados Que al irse fueron dejando La afinación de mi tierra Se cuelgan de los tunales Mis borrachitos de luna Como amasando la tuna Pa' convertirla en arrope Y el viento pasa el galope Cuando la noche madura Ha de llevar para siempre Prendida como una estrella El embrujo de esta tierra Como una de sus virtudes Serán las noches azules Con patios de chacarera Bueno, esta canción Cuando habla del patio de chacarera Lo lindo que tienen los Carabajal Y todos los artistas de Santiago del Estero Mirá, ahí estaban aplaudiendo También detrás de cámara El colo Le gusta Es que vos vas a Santiago del Estero Y te juro que son agrandados Con las canciones Y le hacen un Santiago maravilloso Porque toman Cuando hablaban del Coyuyo Cantor Que en realidad es El guillito Una besita Claro Y ellos Parecido a la chicharra A la chicharra Que es un poquito más grande Y como hace un sonido A determinada hora del día Ellos ya crean una canción Tienen una imaginación Que es lo que los jóvenes de hoy Están todo el día Con las tablas Y no, no le despierta Pero lo que tienen los santiagueños Hay muchos autóctonos Y mirá Observan Viste, observan Ellos te observan Te anuncian la llegada del calor Claro Y lo que tienen que Que los autores santiagueños Tienen una creatividad Como dice Paola Muy expuesta Y son observadores Y tienen mucha identidad Con los que escriben El santiagueño Le canta Al patio santiagueño A lo que es Al río Dulce Al monte santiagueño Al puente Al puente Que cruza la bahía Claro La banda con Ahora Ustedes que andan mucho Por la Argentina Cuéntenme ¿Qué están viendo? ¿Cómo? Que andan mucho Por la Argentina ¿Qué están viendo? ¿Cómo está la gente? ¿Qué les dicen? ¿Qué les cuentan? ¿Cómo están los caminos? ¿Cómo está la infraestructura? ¿Cómo se vive? Nosotros hemos vivido Todas las épocas Desde hace 50 años o más De gira permanente Y hemos visto Por supuesto Los adelantos Con respecto a las rutas Antes era La mayoría de tierra Ahora es mucho Mejor viajar Por todos lados Y la gente Bueno Con todas las variantes Que da la cuestión política Depende cómo se encuentren Pero nunca pierden Ni la alegría Ni la esencia Ni la esencia De lo que tiene El provincial El provinciano Sigue siendo ese tipo Que va para adelante Pese a todo Totalmente Acá estamos más impregnados Más imbuidos Del ventajita De qué sé yo De que busca el atajo permanente No es que el argentino medio Sea eso Tal vez es lo que más mostramos Y no necesariamente Lo que ocurra ¿Hay eso? ¿Un poco de eso? Todavía la puerta Sigue estando abierta Hay cuidado Resguardo Naturalmente Pero ¿Hay algo de eso Que todavía aflora? En Santiago Por ejemplo Hablamos de Santiago Porque somos de Santiago Letero Básicamente Se mantienen Fundamentalmente Las tradiciones Es lógico Que Las nuevas generaciones La influencia De la televisión La influencia Del celular Y todas Las redes sociales Van cambiando Algunos Aspectos De ellos En su proceder Pero Aman la tierra De Santiago Aman la chacarera Aman las tradiciones Y de repente Bueno Defienden Las tradiciones Bueno Hay una tradición Muy directa De ustedes Que tiene que ver Con la fiesta De la abuela Que en realidad Era la abuela De Mulla Y de Cali Que en el patio De su casa Se sentaba Contalo Se sentaba Y le decía Bailen, bailen Y era un patio Digamos Chiquito Digamos Al lado de la cantidad De gente que viene ahora Que se ocupan Todas las calles Alrededor Pero se hace La fiesta De la abuela Claro El tercer domingo De agosto Ella cumplía Cumplía El 15 de agosto Pero ahora El tercer domingo De agosto Se hace Bueno Ahora se hace El recordatorio Porque ella falleció En el año 93 Claro Y este 25 años Este Claro La La condición Es tener ganas De ir No hay O sea Las puertas No hay convocatoria Oficial Todo el mundo sabe Que el tercer domingo De agosto Está la fiesta De la abuela Y van Con que sigue Y sigue Bueno Sabes lo que tiene Santiago Vos hablabas De la puerta Son capaces De que si falta Un pedacito de mesa Para invitarte A comer un asado Le sacan la puerta A alguna habitación La ponen arriba La ponen arriba Y no me río Y la hacen mesa Y la hacen mesa De verdad Te estoy diciendo Siempre hay un lugar En la mesa Siempre que haya carne Hay que poner arriba De la mesa Fundamentalmente Mucho de mucha ingenio Fundamentalmente Por la unión De la familia Eso que La mesa Es un elemento Y alrededor De ese elemento Pueden pasar Discusiones Almuerzo Cena Grandes decisiones Grandes decisiones Se puede tomar O sea Pero nosotros Una discusión puede ser Si te metes con uno de arriba Porque ellos son de boca Son todos de boca Yo los aprecio Nos vemos en la final De la Copa Libertadores Le va a costar un poquito Pero está bien No tiene miedo Ni susto Ni nada Nosotros A la mesa Le cantamos Por la unión Lo que somos nosotros Familia En estos momentos Que hay tanta Disgregación de familia Que hay tanta envidia Que hay Malas energías Nosotros Siempre tratamos La familia Carabajal Siempre ha sido unida Y busca eso La unión Y hay canciones Que reflejan Y bueno Vamos a escucharla Podemos hacer algo de eso Como no Guau Carabajal Quiero una mesa De ser otro hermano 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 carpintero A donde coman mis hijos hermano El pan bendito y eterno O puede ser de alguien robo hermano O de madera de sueños O de madera de sueños Para que sueñen mis hijos hermano De largas noches de invierno Yo quisiera Yo quisiera que en mi mesa Nadie se sienta tranquilo Que sea la mesa de todo Territorio de silencio Que sea mesa de domingo Mesa vestida de fiesta Onde canten mis amigos Esperanzas y tristeza Quiero una mesa bien fuerte hermano Hermano carpintero Mesa de casa paterna hermano De esas que aguantan el tiempo Mesa de quedarse solo hermano Y de llorar en silencio De olvidar ingratitudes hermano Y soñar con el regreso Yo quisiera que en mi mesa Nadie se sienta extranjero Que sea la mesa de todo Territorio de silencio Que sea mesa de domingo Mesa vestida de fiesta Donde canten mis amigos Esperanzas y tristezas La, lai, 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 Lo llevas al papi y se va a llorar todo. ¿Sabés cómo? Debe estar en la casa. ¡Oh! Y en las flores lo que debe estar. Sí, también. La gente... Te pregunto vos que sos el más nuevito. ¿Cómo definís este fenómeno Los Carabajal? Es un orgullo como santiagueño, como bandeño, por la defensa sobre nuestra cultura, ¿no? Llevar a conocer nuestra forma de ser como santiagueño. Han hecho conocer nuestra provincia y la gente se ha arrimado también. A través de la chacarera ha creado una sensación de ganas de conocer Santiago. Y es muy fuerte en la chacarera y en nuestra música y sobre todo en la historia del conjunto y de la familia, ¿no? Han hecho mucho por nuestra ciudad, que hoy en día tenemos una fecha turística en la banda y es el cumpleaños de la abuela. Ni más ni menos. ¿Cómo lo definís? Y para mí es un sueño. Siempre digo lo mismo, ¿no? Porque, bueno, es así. Yo de chiquito lo venía escuchando a ellos, soñando. ¿Cuánto hace que estás en el grupo? 25 años. 24, 25. ¿Casi con lo de la abuela? Sí. Claro, sí, sí. ¿Entró el año posterior? Sí, en el 93, 94. Pero vos, cuando él es el hijo de Cali, ¿ya eras admirador cuando los veías afuera? Claro, de chiquito. Claro, sí, sí. ¿Quién no admira a papá un poquito? Sí. Cali, ¿los invitás? ¿Eh? ¿Los invitás a qué hora? ¿Para el teatro? Sí, claro. ¿26 de mayo? El 26 de mayo, 21 horas. Vengan que van a disfrutar de la música folclórica, sobre todo del paisaje sategueño. Toda la esencia, que es lo que nosotros tenemos incorporado, lo vamos a brindar el corazón a la gente. ¿Cuánta falta hace poner más el corazón en las cosas? Sí, yo creo que tiene que ver con nuestras identidades. Y bueno, no hay que perder, no hay que perder la esperanza y tampoco que se pierda cómo somos, qué somos nosotros. Nosotros no somos, no estamos mirando hacia afuera, estamos mirando hacia adentro. Quien no sabe quién es y no sabe dónde viene, no sabe dónde va. Que pueda llegar a algún lugar, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Qué sé yo? Todo de ustedes, cierre. Viste que dice que Boca son 50 más 1, ¿cómo dicen? 50 más 1, sí. Y en Santiago de la Estina son todos los Carabajal, son 50 más 1. No, la mitad, la mitad más 1. No, la mitad más 1. Exacto, son todos Carabajal porque la abuela decía, vos que sos Carabajal, vos que sos Carabajal, vos sos todo. En serio, no es un chiste, se ríe. Así, fácil la historia, todo bien. Y yo me lo digo así. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias por este ratito. Estaremos el 26. En el ópera a las 9 de la noche. ¿Con Fuente Carretera? Déjame que me vaya. ¡Ay! ¡Déjame! Déjame que me vaya. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Vamos con la manito. A donde irás no importa, no intentes detenerme, tú te sabes de sobra, que en vano fue quererte. Tú te sabes de sobra, que en vano fue quererte. ¡Aplausos! No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz la suelta y hace la de ver el viento. Ni bien tu voz la suelta y hace la de ver el viento. Siempre en el corazón guardo una chajarera, Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera.